Sonsoles Sonega se ha visto envuelta en una nueva polémica en la que un micrófono abierto le jugó una mala pasada. La presentadora, fichaje estrella de Antena 3 esta temporada, vivió un momento tierra trágame, tras dar paso a un vídeo en el que aparecía Rosario Flores recogiendo el Grammy Latino a la excelencia. El éxito de la periodista licenciada en la Universidad Privada CEU San Pablo podría haberse perjudicado e incluso condenado a caer en picada. A medida que transcurría una nueva edición de Y ahora Sonsoles, se podía escuchar por debajo a Sonsoles Sonega pronunciar una frase que contenía un exabrupto. No, no, pero ¿qué hago con el puto libro? le preguntó a sus colegas de dirección. La comunicadora que pensaba que el micrófono estaba cerrado, hacía referencia a Lejos de Luisiana, ejemplar ganador del Premio Planeta 2022, escrito por Luz Gabás, que habían recibido en el plató. La estadística dice lo que dice, directora, es que todo el día tenemos que andar así. Gracias. 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 Gracias.